Hola, gracias por ponerle play a este videín sobre zombie para PC. No es exactamente un gameplay, solo quería compartir con ustedes los mejores momentos que pasé dentro del juego y darles unas pautas de cómo solucionar el problemilla que aparece de rato en rato cuando el juego se crashea y te devuelve al escritorio con la leyenda, este programa dejó de funcionar. Bueno, empecemos. Zombie U es el remake de Ubisoft de su juego de mediados de los 80 llamado Zombie. Salió primero para la Wii U y luego para PC y consolas. Aunque los gráficos y la historia no son nada del otro mundo, la ambientación es buena y logra crear sensaciones de claustrofobia y miedo en algunos escenarios. Ahora te explico cómo hacer para solucionar el tristemente famoso Este programa dejó de funcionar. Leyendo en internet por aquí y por allá, esto es lo que al final yo hice para poder jugar sin tener problemas. Luego de que el juego me tiró por primera vez el error que te mencioné, lo que hice fue lo siguiente. 1. Revisa la carpeta zombie con tu antivirus. Yo hice la prueba con AVG y Avast. Y aunque no entiendo muy bien cómo solucionó el problema, seguro que ayudó a hacerlo. Así que vale la pena intentarlo, a muchos le funcionó. 2. Otra cosa que hice fue abrir las propiedades de aplicación. Ahí marqué la casilla Ejecutar el programa en modo de compatibilidad para Windows 8. Luego, en donde dice Configuración, marqué la casilla de modo de color reducido y marqué también Ejecutar este programa como administrador. Y 3. Le di clic al solucionador de problemas de compatibilidad. Dejas que detecte los problemas y luego le das clic a probar la configuración recomendada. Y listo. Todo lo anterior debería funcionarte y permitirte jugar sin problemas hasta el final. La prueba de que a mí me sirvió viene a continuación. Algunas batallas épicas, lugares de miedito y cosas chistosas. Y por supuesto, la gran final. La prueba de que a mí me sirvió viene a continuación. La prueba de que a mí me sirvió. Si te gustó o te sirvió el video, ya sabes qué hacer. Y si conoces a alguien a quien podría interesarle, pues compárteselo. Eso fue todo. Cambio y fuera.